Más de 500 metros lineales de adoquinado ha finalizado en una calle principal de la ciudad de Bilui, quedando en proceso pequeñas obras menores. La maniadora es eminentemente aquí, población local, gente con mucha experiencia que ha trabajado en todas las calles que se han construido aquí en la ciudad de Bilui. Tenemos un total de 10, digamos así, grupos de un oficial con tres ayudantes que son los que pegan los adoquines. Este proyecto será entregado este próximo 25 de junio con todos los detalles. Estamos terminando de trabajar lo que son los reductores de velocidad, nos falta todavía un trabajo para un vado de concreto. Este, posteriormente estaremos ya haciendo las instalaciones finales de lo que son las señalizaciones. Paralelo a esta obra inició el proyecto de construcción de más de 300 metros lineales de adoquinamiento de dos cuadras en el barrio aeropuerto de esta ciudad caribeña. La semana que viene ahorita estaremos ya iniciando de lleno los trabajos en los otros dos tramos que tenemos en el barrio aeropuerto, donde vamos ya avanzando con lo que es el corte de la calle. Desde Bilui para Crónica TN8 informó Elvin González.